Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Jorge Alberto. Generoso, responsable, valiente y cariñoso. Un joven ejemplar. Así era Beto, quien tras su partida física a los 23 años, dejó una huella imborrable en la memoria y corazón de quienes lo conocieron. Jorge Alberto Pérez Ramírez nació el 10 de noviembre de 1994. Era el mayor de los tres hermanos de una familia que en todo momento le enseñó a anteponer los principios y valores a cualquier otro interés. Desde pequeño, Beto supo ganarse el aprecio de sus compañeros y profesores, quienes siempre reconocieron su dedicación al estudio, destacando especialmente en matemáticas. Aficionado al deporte, la lectura, los videojuegos y la cultura japonesa, disfrutaba también de la música electrónica y el rock. La certeza del rumbo que quería dar a su vida y la tenacidad que lo caracterizó le permitió alcanzar importantes logros en el ámbito académico. Su formación profesional en ingeniería industrial en la Universidad de Guadalajara estuvo complementada por cursos y diplomados en distintas materias. La aspiración de Beto era continuar con sus estudios, comenzar a trabajar y empezar a forjar un patrimonio que compartiría con su familia y ayudar a sus padres. En el recuerdo de familiares y amigos se queda la imagen de un joven maravilloso y sorprendente, generoso incluso después de la vida, al convertirse en donador de órganos. Hasta siempre Beto, muchas gracias por todo.